¡Oh, Dios mío! Un bellísimo Antonov AN-2 se estrelló contra las copas de los árboles cuando intentaba despegar con el piloto y cinco pasajeros a bordo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las posibles causas de este siniestro? Pues quédate en este video porque tengo mucho que hablarte, mucho que enseñarte y de seguro vas a disfrutar y aprender bastante. Así que bienvenidos, aviadores de corazón, al canal de la aviación Capileiro. Hola, 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 aviadores de corazón, bienvenidos a un nuevo video en este, el canal de la aviación, el canal que reúne a todos los que estamos locos por los aviones, pues como acabaron de ver en las imágenes increíble, este precioso, hermoso, beautiful Antonov AN-2, un avión de fabricación rusa. Claro, la Antonov, que escuchen esto, tiene unas cifras súper, hiper, mega impactantes. Fueron fabricados desde 1947 hasta 1991, en el siglo pasado, alrededor o un poco más de 13.000 unidades de este bellísimo, hermoso, biplano. Sí, biplano, ¿por qué? Porque tiene dos alas, una encima de la otra. Esto se llama biplano. Tiene características especiales, uno, que es biplano, dos, que es monomotor y que tiene, ese solo motor que tiene, es radial a pistón espectacular. Los que saben de motores entienden de lo que estoy hablando, una cosa bellísima. Y una tercera cualidad que tiene este avión, hermoso, es que tiene patín de cola, o sea, la llanta pequeñita que le da dirección al avión mientras está en tierra, que lo ayuda a girar hacia un lado y hacia el otro, pues se encuentra en la cola. A eso se le llama patín de cola. Pues este avión ruso de estas capacidades tan bonitas, de más de 13.000 unidades construidas en el siglo pasado, pues al día de hoy todavía quedan volando muchas de estas unidades alrededor del mundo, lo que lo convierte en un avión icónico y famoso. Pues imagínense en qué es tan famoso que formó parte del elenco de la exitosa serie de Netflix, creo yo la más grande que tiene Netflix, que es Stranger Things. En la temporada 4, este avión se robó el show y fue el protagonista de varios capítulos, un Antonov N2, cómo olvidarlo, con el gran Yuri, el loco ese a los mandos. Bueno, continuemos. Pues el pasado sábado 8 de julio, esta belleza de avión se estrelló cuando intentaba despegar contra las copas de los árboles. A los mandos iba el piloto Kel Bradfoss, que comentó que lleva alrededor de 30 años volando este tipo de aeronaves, o sea, un piloto súper experimentadísimo. Llevaba 5 pasajeros a bordo y esto sucedió en el municipio de Vargarda, en Suecia. El avión fue construido en el año de 1981 y se encontraba totalmente operativo. Lastimosamente, el bellísimo biplano nunca logró tomar la altura necesaria para superar las copas de los árboles y contra ellos se chocó, estrellándose, cayendo y gracias a Dios, gracias a Dios, los 5 pasajeros y el piloto todos terminaron ilesos. O sea, la única pérdida fue la del avión, que es muy grande también, porque repito, es un avión que ya no está en producción y que se encontraba totalmente operativo. Ahora, ¿qué pasó? Obviamente, al día de hoy no tenemos una respuesta a esa pregunta, porque han pasado solamente 3-4 días desde este accidente y las investigaciones tardan muchísimo, así que lo único que nos queda es sacar hipótesis, hacer conjeturas y hoy tengo al menos 3 cosas de las cuales les quiero hablar, así que prepárense, hay mucho que aprender, porque esa es la idea en este canal, que siempre aprendas, así que no olvides y aprovecha este momento para que te suscribas, actives la campana, porque aquí siempre hay algo nuevo que aprender acerca del maravilloso mundo de la aviación. ¡Suscríbete! Lo primero, la primera hipótesis que yo manejo es que pudo haber una pérdida en el rendimiento del motor en el despegue. Esto que acabo de decir no es algo nuevo, ha pasado muchas veces, aquí en mi país yo soy consciente, o sé, de aerolíneas muy importantes a las que les ha pasado que con aviones turbohélices, al momento de aplicar toda la potencia para el despegue, encuentran que hay una pérdida en el régimen de potencia del motor y eso ha obligado a que esos despegues se aborten. Así que sí, lo que digo es real y ha pasado y seguirá pasando alrededor del mundo de que cuando se intenta poner potencia máxima en un motor para despegar, el piloto puede darse cuenta que ese motor no está entregando toda la potencia que debería. Y esta es la primera hipótesis que yo manejo para esta situación, que el motor no haya entregado la potencia requerida para el despegue y que haya sido reducida, lo cual llevó al pobre desempeño de este avión mientras intentaba despegar y creo yo que es una hipótesis o una teoría completamente válida. Segunda teoría o hipótesis, un mal cálculo de despegue. A ver, me voy a explicar, todo avión antes de despegar se tiene que haber realizado para ese vuelo un cálculo de despegue. En las grandes aerolíneas y medianas aerolíneas también existe una dependencia o una oficina que se llama despacho, donde hay varios profesionales que se encargan de hacer una cantidad de cálculos para que el despegue del avión sea correcto. A esos profesionales se les llaman despachadores de vuelo. Y créanme, parecen científicos físicos cuánticos matemáticos, porque tienen que tener una cantidad de variables en cuenta a la hora de llevar un despegue seguro, como por ejemplo, el peso de la aeronave, cuánto pesa el avión, con el combustible, con las maletas, con la carga, con los pasajeros. Segundo, las limitaciones de la aeronave, pues cada constructor de avión le entrega a los operadores de esos aviones unos manuales donde están las limitaciones y les dicen, este avión está limitado hasta este peso, hasta con este peso puede despegar, hasta con este peso puede aterrizar, hasta con este peso puede volar. Entonces deben revisar las limitaciones. Tercero, la temperatura es clave, la temperatura en la aviación. Ustedes no se imaginan lo importante que es. A mayor temperatura, menor rendimiento de los motores y eso es importantísimo. Cuarto, el largo de la pista, con cuánta pista se cuenta. Además, qué tipo de pista es, si es asfaltada, si es una pista no preparada. Quinto, la elevación del terreno sobre el nivel medio del mar. Mejor dicho, como dije ahorita, parecen físicos cuánticos matemáticos. Es una barbaridad. Tienen que tener una cantidad de variables a la hora de poder hacer un despacho de un despegue para un avión. La gran ventaja, como dije ahorita, es que en las grandes aerolíneas existen estas oficinas con estos profesionales que se encargan de hacer todos esos procedimientos y van luego donde el piloto y le entregan el resultado final al piloto en la mano y le dicen, mire, este es su cálculo de despegue. Usted puede despegar con estas velocidades, con esta temperatura y le entregan ya todo masticadito al piloto. Ya para el piloto solamente es interpretar y ejecutar. Pero en el caso de las muy pequeñas aerolíneas, taxis aéreos, vuelos charter y en este caso un avión privado como lo es este avión, pues no existe la oficina de despacho. Por lo tanto, le toca a los propios pilotos hacer, no solamente toda la gestión del vuelo, la navegación del vuelo, las comunicaciones. En este caso, este era un single pilot. Significa un solo piloto. Es un avión habilitado para un solo piloto. Él tiene que hacerlo todo. Es el hombre orquesta. Y encima de eso, hacer el cálculo del despegue. Que como se puede ver en los videos, no es un despegue muy normal que digamos. Porque miren, no hay una pista asfaltada. Está despegando sobre un terreno de pasto o de césped. A esto se le llaman pistas no preparadas. Encima de eso, por lo que yo puedo ver en el video, tiene diferente slope. O sea, la pista no es completamente plana, sino que por momentos tiene slope positivo. O sea, que sube. Por momentos tiene slope negativo. O sea, que baja. O sea, no es una pista sencilla. Y encima de eso, es una pista muy corta. Así, a ojímetro. Yo haciendo mi cálculo, mirando el video una y otra vez, yo creo que esa pista no tenía más de 400 metros. Así que había que tener muchas cosas en cuentas a la hora de preparar el despegue, de hacer el cálculo de despegue de este avión. Y puede haber sido que el piloto, en medio de todas las tareas que tiene que desempeñar, no haya hecho un buen cálculo de despegue. Abonándole al hecho de que este avión, el Antonov AN-2, es un avión stall, que significa Short Takeoff and Landings. Traducido al español, un avión preparado para despegar y aterrizar en pistas muy, muy cortas. Tiene esa capacidad. Gracias al ser biplano, tener dos alas, una gran superficie de ala o superficie alar, que esto le ayuda a sustentarse mucho en el aire. Esto le sirve para despegar a bajas velocidades, aterrizar a bajas velocidades y, por lo tanto, es un avión stall. Bueno, en todo caso, como acabo de decir, un mal cálculo de despegue, teniendo en cuenta tantas variables que hay que mirar, pues pudo haber sido también la causante de esta tragedia. No se calcularon bien los pesos, la temperatura, la velocidad y terminó contra la copa de los árboles. Y tercera hipótesis que yo manejo tiene que ver exclusivamente con el piloto y es un exceso de confianza. Como les conté en el video del domingo pasado del Noti Layton, que recuerden, todos los domingos está el noticiero de la aviación mundial en español aquí en YouTube. Lo hago yo, Capi Layton, con mucho cariño para ustedes. Pues les conté con el caso del piloto del 757 del presidente de la Argentina, que pudo haber sido el caso de que este piloto haya tenido una fijación. Si quieres saber de qué se trata, pues ve y mira el video que está espectacular. Le está dando la vuelta al mundo y muchísima gente lo está viendo. Pues sí, así como la fijación en un piloto puede ser determinante para causar una tragedia, pues el exceso de confianza también. Resulta que este piloto, como ya mencioné anteriormente, tenía alrededor de 30 años operando este tipo de aeronaves. O sea, se las conocía al derecho y al revés. Y puede ser que un exceso de confianza lo haya llevado a esta situación. ¿Cuántos despegues, cuántos aterrizajes habrá hecho a lo largo de 30 años en este tipo de aeronaves? ¿Desde qué tipo de pistas no preparadas, muy cortas? Bueno, la sumatoria de toda esa experiencia lo pudo haber llevado a creer que podía despegar en esa pista tan corta con unos árboles tan altos al frente y una autopista a su derecha llena de vehículos que realmente hacía que esta maniobra fuera desde un principio casi imposible de realizar. Pero es probable que un alto nivel de confianza en sí mismo por parte del piloto y por su experiencia pues lo haya llevado a tomar la decisión de despegar. La verdad es que viendo la maniobra una y otra vez yo no me explico qué fue lo que pasó. Desde el primer momento, desde la primera vez que vi el video, lo primero que dije es esa pista es muy corta, ese avión no podía despegar ahí. Fue el primer pensamiento que vino a mi cabeza y sigo viendo el video y sigo pensando lo mismo. ¿Qué estaba pensando este piloto? Una pista tan corta, no preparada, con unos árboles altísimos al frente, con una autopista a la derecha, llevando pasajeros, quizás maletas, combustible. Hombre, ¿qué estaba pensando? ¿Habrá sido un exceso de confianza? Pues no lo sabremos hasta que la investigación no nos lo diga con toda claridad. Pero ahí están tres hipótesis que yo manejo de lo que pudo haber sucedido con este precioso avión, que lastimosamente fue pérdida total. Gracias a Dios, las vidas humanas se salvaron, que es al final lo más importante. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Por favor déjenme sus opiniones acerca de lo que hoy les comenté y cuáles son sus hipótesis y argumentos aquí abajo, donde ustedes son los que protagonizan el video, pues pueden dejar sus comentarios. No olviden, los leo, siempre los leo y tampoco olviden suscribirse, activar la campanita. Este es el canal de la aviación y es el canal del conocimiento. Nos vemos esta semana con nuevas entregas, también el próximo domingo con el capítulo de Nautilaton de cada fin de semana. Dios me los bendiga a todos y ahí nos vemos.